Vamos a empezar, después de todo este preámbulo, vamos a empezar en sí con lo que es el ciclo de multiplicación de este virus de inmunodeficiencia humana. Y vamos, lo primero, como siempre, es ver la estructura del virus, porque pues esa obviamente nos va a ayudar, pues para empezar, pues a ver, ¿no? ¿Qué estructuras son lo que se tiene que multiplicar? Si vamos a hablar de multiplicación de virus, pues qué es lo que tenemos que copiar, ¿no? Y para empezar, aquí les pongo dos imágenes de lo que es la estructura del virus. ¡Ah, caray! Nunca les había puesto dos, o bueno, sí, tal vez les había puesto dos, pero como de afuera y de adentro, ¿no? Pero no sé si ustedes vean aquí a simple vista, estas dos imágenes se ven muy diferentes. No es afuera y adentro, las dos son de adentro. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una es una partícula madura, como dice acá, y la otra es una partícula inmadura. Esta partícula inmadura es como el virus va a salir de la célula, pero la partícula madura es la que va a infectar. Entonces vamos a compararlas, ¿no? Un poquito. Y a lo mejor de entrada ahorita no me van a entender mucho por qué una es madura y otra es inmadura, pero bueno, yo espero que al final de la clase sí me entiendan y que a lo mejor si les queda la espinita, eso los mantenga despiertos, ¿no? Al final de la clase, ¿no? Saber por qué o en qué momento esto madura, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver que tanto la partícula madura como la inmadura tienen una membrana. Este es un virus envuelto. Y en la membrana vamos a tener dos glicoproteínas, aunque en realidad estas no están así como que una al lado de la otra, sino que está una abajo y la otra está arriba, ¿no? Y entonces la que está abajo es la GP41 y la que está arriba es la GP120. Estas son las dos proteínas virales. Ah, pero si se fijan acá hay otra cosa, ¿no? Esta otra cosa es una proteína que en realidad viene de la célula, que es el ICAMP1. Esta es una proteína celular del huésped, ¿no? Pero pues aquí no se alcanza como a eliminar todas estas proteínas del huésped y se siguen expresando... ¡Espazó una mosca! Se siguen expresando en la membrana, ¿no? Y principalmente esta ICAMP1 está ahí, se queda pues casi formando parte de la estructura, ¿no? Del huésped. Y vean además que aquí las glicoproteínas están como muy distribuidas, muy lejos una de la otra. No son, por ejemplo, como herpes, que tenía un montón de proteínas ahí pegaditas, ¿no? O como el SARS-CoV-2, que seguramente, digo, no lo hemos visto nosotros en la clase, pero seguramente ustedes han visto muchas imágenes de este virus, ¿no? Que tiene así como que un montón de proteínas de estas de S, se llaman de Spike, que además son súper largas, y que justo le da ese nombre de coronavirus, ¿no? Porque pareciera que tiene una corona por todas esas proteínas que además están como distribuidas de forma muy homogénea en la superficie. Aquí no, acá están como muy separaditas unas de otras, e incluso, ¿no? Ya dijimos, pues tiene estas proteínas de la célula. Inmediatamente abajo de la membrana vamos a encontrar esta proteína de la matriz, que ya dijimos, ¿no? Que difiere, por ejemplo, la matriz de un tegumento, difieren un poco de la concentración de sus proteínas, ¿no? Que la matriz, pues más bien estas proteínas como que tienden a estar como más asociadas a la membrana y generalmente son estas proteínas las que le van a dar como esa capacidad de asociación entre la membrana y las que están abajo van a ser como un puente, ¿no? Pero aquí vean que en realidad en la partícula, pues madura, estas proteínas de matriz están perfectamente separadas de lo que sería aquí la cápside, que son estas verdes. Si nosotros comparamos estas estructuras con el virus inmaduro, vamos a ver que aquí en realidad están pegadas, ¿ya vieron? Acá está café como que parecería que es parte, ¿no? Como de la verde, salvo porque cambian de color. Entonces aquí están pegadas, aquí están pegadas justo esta proteína de matriz con la proteína de la cápside. Entonces pueden ver que aquí la cápside no tiene esta forma característica que tiene aquí como un poco como de conito, sino que más bien está en forma esférica y está muy pegada aquí a la matriz. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Entonces ya que tenemos aquí la proteína de la cápside, vamos a ver que esta proteína de la cápside está aquí, pues, muy relacionada con el genoma, que es este, ¿no? Pero vean además aquí, no sé si alcanzan a ver, que son dos cadenitas, dos cadenitas del genoma. Aquí el genoma de este virus es un genoma de una sola cadena de RNA de polaridad positiva. Entonces, ¿por qué tiene dos cadenas si es una sola cadena? Bueno, es que en realidad aquí más bien todos los virus llevan dos copias del genoma. No es una doble cadena, son dos copias. O sea, además, si tenemos una RNA de polaridad positiva y acá tenemos otra cadena solita de RNA de polaridad positiva, pero pues las dos están en el mismo virión. Pues este sí, para que amarre, ¿no? Hay que asegurarse que lleve yo mi genoma sí o sí, entonces pues mejor me lo llevo doble. Y vean entonces que este genoma pues está muy relacionado, por lo menos aquí en la parte inmadura, con esta proteína de cápside. Y además también está pegado a lo que sería la transcriptasa reversa y a la integrasa. Ya vieron que además también están pegadas entre sí. Y entonces aquí pareciera que en este virus inmaduro está como que todo pegosteado, ¿no? La proteína de matriz con la de la cápside, la de la cápside está pegada al genoma y el genoma también está pegado a esta transcriptasa reversa que a su vez está pegada con la integrasa. No, bueno, todo está pegosteado y además están pegados aquí con la proteasa. Pero vean aquí que cuando este virus ya madura, como que todo esto se empieza a despegar y entonces ahora la cápside, como les decía, ya no va a estar esférica como acá, sino que va a estar más bien como en forma cónica. Aunque sea cónico, de todos modos nosotros seguimos diciendo que la cápside tiene simetría icosaédrica, aunque no se ve ya como un icosaedro, como veíamos serpes, ¿no? Que sí se veía como un poliedro así bien bonito. Este pues más bien, les digo, se ve como una especie de conito, ¿no? Y que acá en la orilla pues está como metido como si fuera una bala. Pero bueno, sigue siendo una cápside icosaédrica. Pero vean que acá también ya este genoma ya no está aquí tan pegado, ¿no? Ya no está pegado realmente con la cápside, sino que se llevó aquí un cachito de esta proteína que era azulita, que es la de la nucleocápside y más bien es con esa con la que se queda ahí como relacionado, pero ya se queda como despegado de toda esta verde, de que sería la cápside. Y pues también se despega un poco de lo que es la integrasa y un poco aquí de lo que es la transcriptasa reversa. Y pues la proteasa, pues ya vemos que ya puede andar este pues por ahí, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien con la estructura del virus. Sí, profe. Sí. Sí, bueno. Me suena porque parecía que hablaba. Bueno. Entonces ahora vamos a ver este genoma. Este genoma, como yo les decía, es un RNA de cadena sencilla de polaridad positiva. ¿Qué quería decir esto que era de que es de polaridad positiva? Sí, por eso no me entienden, porque se me lengua la traba. ¿Qué esa misma cadena positiva podía actuar como RNA mensajero? Que también podía actuar como RNA mensajero. Y en efecto, esto puede actuar como un RNA mensajero. Y es un RNA mensajero que codifica para varias proteínas. Entonces, para GAG, ¿no? Que son las proteínas de la cápside. Bueno, de la matriz, de la cápside, de la nucleo cápside. Codifica también para las proteínas que son POL, que son las polimerasas, o sea, la retrotranscriptasa, la integrasa. También para la proteasa. También codifica para las proteínas ENV, que son de envoltura, que son la GP120 y la GP41. Pero además también codifica para otras varias proteínas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de otro virus que era también de RNA de polaridad positiva? ¿Qué ya vimos? ¿El de paperas? El de paperas, exactamente. Otro, no, de paperas no. Ese es de polaridad negativa. De polio. ¿Ebola? Ébola es de polaridad negativa también. ¿Por qué virus? Parvovirus, ese es de DNA. Pero es de una sola cadena. No, acuérdense de polio. Polio, que además fue el primeritito que vimos. Y ahorita estamos terminando también, digo terminando, porque ya este es el último que vamos a ver así de ejemplos, ¿no? De ejemplos así en largo, ¿no? Quiere decir que todos los demás virus no les veamos su ciclo de multiplicación. Pero bueno, así como más detallado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ese polio cómo sintetizaba sus proteínas? Porque también sintetizaba para varias proteínas. Pero recuerden que aquí el punto es que la célula, por cada mensajero solamente te va a sintetizar una proteína. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Cómo le hacía polio para que de un solo mensajero la célula sintetizara todas sus proteínas? ¿Hacían cortes proteolíticos? Exactamente, Giselle. Entonces, en realidad no es que hiciera otra cosa que no hace la célula. Él le mandaba a su mensajero, la célula sintetizaba una sola proteína por mensajero, pero esa proteína se autocortaba proteolíticamente. Y entonces ahora teníamos varias proteínas. Entonces, ¿aquí cómo le hará este virus? Este virus, que también es de RNA, de polaridad positiva, para sintetizar todas sus proteínas. Porque además ya vimos que acá tiene otras, ¿no? BIF, PR, TAT, BPU, REF, NEF, TAT. ¿Cómo le hará para sintetizar todas esas proteínas? ¿Usando el ribosoma de la célula? Usando el ribosoma de la célula. Pero aquí el problema, sí, el ribosoma lo va a reconocer y solamente nos va a sintetizar una proteína. ¿Cómo le hace el virus para que le sintetice la célula? Pues varias, porque el virus necesita varias. ¿Algo semejante al poliovirus? Algo semejante al poliovirus. También tiene aquí una proteasa, esta que se llama PRO, que también va a autocortar a las proteínas. Entonces va a ser algo similar a este poliovirus, ¿no? Que a partir de este mensajero lo que va a hacer es cortes, cortes proteolíticos para generar diferentes proteínas. Pero también va a ser otra cosa este virus. Este virus va a tener la capacidad de sintetizar varios mensajeros. Y estos varios mensajeros lo va a hacer por splicing alternativo. ¿Se acuerdan lo que era el splicing, no? Que podías quitar de aquí varias partes y hacer RNAs más pequeños. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, bueno, eso no lo hemos visto, pero se los comenté, ¿no? Que hay virus de RNA de polaridad positiva. Creo que sí se los comenté. Que lo que hacen es después, a partir de la cadena negativa, sintetizan RNAs subgenómicos. Pues este también de un cierto molde también va a poder sintetizar otros RNAs. Y entonces de esta manera va a poder producir las diferentes proteínas que necesita. Entonces como que mezcla un poquito las estrategias, ¿no? Le hace un poquito como polio producir una proteasa que va a cortar a las diferentes proteínas en otras más pequeñas. Pero también va a generar otros RNAs, pero esto lo va a hacer por splicing alternativo. Y vean, por ejemplo, aquí para generar BIF, que es esta proteínita, lo que va a hacer es quitarle todo, tomar todo esto como si fuera un intron y quitárselo. Y entonces nada más toma como que esta parte primera del RNA mensajero, que es donde reconoce el ribosoma. Y después pues ya pone esta proteína, ¿no? Y bueno, como que conserva todo este pedazo, aunque este pedazo ya no le sirve para codificar nada. Algo parecido va a ser con BPR, ¿no? Pero aquí va a tomar como intron hasta acá, hasta esta partecita. Para TAT es un poquito más complicado y para REV. Para TAT le quita esta parte, todo lo que sería GAG, POL, BIF, BPR. Pero además le quita esta parte que es la de la envoltura. Entonces aquí es como si tuviéramos dos intrones que le está quitando y junta este exón con este y entonces ya tenemos a la proteína TAT. Vean que aquí dice TAT y acá también dice TAT. No es que se codifiquen dos TAT diferentes, sino que esta porción que codifica para TAT y esta también se juntan por splicing alternativo. Lo mismo sucede con REV, que también ven aquí, ¿no? Acá este es REV y acá este es REV. También por splicing alternativo vamos a quitarle toda esta parte de GAG, POL, le vamos a quitar toda esta parte de ENV, ¿no? Toda esta parte que corresponde a TAT y entonces se va a sintetizar esta proteína. Bien, para sintetizar la envoltura es algo parecido, pero más bien lo que se quita es estas partes, ¿no? Todo desde GAG, POL, BIF, etcétera. Y ya nada más empezamos aquí a sintetizar a partir de lo que serían propiamente ENV. Y para NEV también, ¿no? Vamos a quitarle toda esta parte, vamos a tomar una partecita aquí, aunque esta no se traduce. Y vamos a quitarle también esta parte que corresponde como a una parte de la envoltura y ya nada más nos quedamos con NEV. Entonces vamos a ver que de un solo mensajero podemos hacer varios mensajeros por splicing alternativo. ¿Sí? ¿Queda claro? Este genoma es un genoma pequeñito de casi 10 pares de bases. O sea, no digo 10 pares de bases, no. 10.000 pares de bases, ¿no? 10 kilobases, entonces es un genoma muy pequeño. Pero vean, pues para todas las proteínas que codifica, gracias al splicing alternativo. Entonces, si por ahí todavía les quedaba alguna duda de para qué nos sirve el splicing, pues aquí está clarísimo, ¿no? Gracias al splicing, ustedes pueden generar de un solo mensajero. Bueno, acá una, porque esta se corta, ¿no? En realidad, entonces sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete proteínas totalmente diferentes. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, pues vamos a ver ya lo que es el ciclo de multiplicación viral, ¿no? Y pues bueno, entonces acá tenemos toda esta imagen sota de todos los puntos, pero pues obviamente la vamos a ir desglosando, ¿no? Para que no nos perdamos en toda esta imagen, aunque después nos vamos a regresar para hacer el acostumbrado resumen. Pero bueno, ¿qué es lo primero que va a suceder? Bueno, ¿a este virus a qué células infecta, por cierto? A CD4, ¿no? Ajá, a todos estos linfocitos que tienen CD4, creo que por acá adelantito me equivoca. Pero bueno, todos los linfocitos que tienen CD4, pero no solamente son linfocitos, también algunas células de tipo monocitomacrófago, también algunas células dendríticas, pueden tener este receptor, el CD4. Entonces acá CD4, no CD8, ¿eh? No sé por qué le puse CD8. Ya anoche ya creo que estaba yo medio dormida cuando estaba yo haciendo esto. Entonces efectivamente, ¿no? Lo primero que va a suceder es el reconocimiento de la GP120, que es esta, la más externa, la que les decía yo que estaba, o sea, está, ¿no? Que estaba acá como en la posada sobre la otra. Esta GP120 va a reconocer al CD4, no 8, como lo tengo aquí. Y entonces eso es lo que va a desencadenar, pues, una serie de reacciones. Aquí vemos, aquí, bueno, esta es otra imagen, pero creo que me pareció bastante, bastante más representativa que esta, ¿no? Que está muy simple. Ajá. Pero aquí tenemos al virus de inmunodeficiencia humana, aquí tenemos a la GP120, y vean cómo se une aquí al CD4. Esta es una unión que va a ser un poco débil todavía, ¿no? Como decíamos del herpes, todavía se pudiera llegar a azafar. Ajá. Pero vemos que además aquí el CD4 ya cuando reacciona o cuando está ocupado con esta GP120, cambia su conformación y como que se acostara, ¿no? Aquí se ve cómo se acuesta. Y entonces lo que va a hacer es acercar un poquito más al virus. Pero vean además que acá hay otras moléculas, que son la CXCR4 o la CCR5. Vean que cuando este CD4 como que se acuesta y acerca al virus, lo que va a hacer es también acercarlos a estas moléculas. Y entonces estas moléculas se dice que actúan como coreceptor. Y entonces una vez que ya se une este coreceptor aquí a la molécula, entonces ahora sí se puede llevar a cabo la fusión de las membranas. Ya vean ustedes que aquí GP120, que estaban así como pegaditas, se separan. Al separarse, sí, obviamente estaban poniendo a GP41. GP41 ahora, pum, dispara sus péptidos de fusión, como se ve aquí. Acá no se notan porque estaban acá metidos, digamos, englobados en GP120. Pero cuando GP120 se abre porque ya reconoció a CD4 y además reconoció al coreceptor, es cuando estos péptidos de fusión salen. Y como ya está muy cerca el virus de la membrana, pues además se va a llevar a cabo la fusión de las membranas. Y entonces ahora sí, para que vean que sí lo puse, ¿no? ¿Cómo fue que se descubrió que había coreceptores para este virus? Déjenme dejarles de compartir porque probablemente Sara nos quiera compartir algo o nos quiera platicar. Sí, profesora, ya voy. Sí, claro. Sí, les digo que sí lo voy a hacer siempre, si no les ando robando sus temas. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí. Ok, bueno. El virus de inmunodeficiencia adquirida se descubrió en 1981. Esto en individuos homosexuales de San Francisco. Dos años más tarde se empieza a aislar el virus denominado virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, como ya nos acaba de comentar la maestra, este virus se une a CD4. Entonces, las células que tengan este receptor van a tener la susceptibilidad a estar infectadas. Entonces, posteriormente se ven otros casos clínicos en donde las células que no tenían este receptor igual se ven infectadas, entonces los investigadores empiezan a preguntar por qué está pasando esto. Entonces, la empiezan a relacionar con que hay otro tipo de moléculas que ayudan a que se dé la infección por este virus. Bueno, entonces, se ve también que va a haber una alteración en la producción de citoquinas TH1. Bueno, estas citoquinas principalmente están asociadas para producir interferon gamma, factor de necrosis tumoral, y entonces se encargan en eliminación de células infectadas. Entonces, como se ve esta alteración, también se ve la alteración de que hay una producción mayor en las citoquinas TH2. Entonces, estas van a estar encargadas en la producción de diferentes interleucinas como la 4, 5, 6, 10 y 13. Estas van a activar la producción de anticuerpos y disminuyen la capacidad del macrófago para poder procesar los antígenos. Posteriormente, en 1995, se reporta que los niveles de interleucina 12 son coayudantes para la infección de VIH y también se empiezan a investigar otro tipo de proteínas que son denominadas RANTES y MIP1A y MIP1B. Después de esto, se identifica una proteína de membrana que se denomina CCR5. Esta CCR5 va a ser el coreceptor más importante para el VIH porque tiene una alta capacidad para que se dé esta unión junto con CD4 y se pueda infectar la célula. Posteriormente, se va a identificar un nuevo receptor. Esto va a ser el CXR4. Este igual en las superficies de las membranas celulares. Entonces, esto se investiga o se dan cuenta porque hay una asociación física entre el receptor CD4 y GP120. Entonces, los receptores de quimoquinas y el tropismo viral dan paso a que se haga la fusión correcta y completa entre la membrana celular que expresa CD4 y el virus. Entonces, aquí son los diferentes tipos de tropismos que puede haber cuando el coreceptor es CCR5, cuando tienen ambas, que sería dual, y cuando tiene CXCR4. Entonces, dentro de los coreceptores más importantes están los que ya les mencioné, que es CR5, CXRC4, también está CCR2, CCR3 y CR8. Entonces, en conclusión, un coreceptor va a ser una proteína en la superficie de una célula que sirve de sitio secundario de fijación o de unión de un virus a una molécula. Entonces, esto es para que la célula huésped permita la fijación del virus y ya sería todo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo sí tengo una. Entonces, los coreceptores se van a encontrar en el virus, en la superficie del virus o cómo es que... Bueno, yo entendí que los coreceptores están en la célula. Entonces... Ah, en la célula huésped, entonces. Ajá, en la célula huésped. Y ya... Bueno, al menos que esté mal, pero yo lo entendí así. Y estos ya permiten que se pueda como que fijar el virus. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente. Los coreceptores están en la célula. Vamos a regresarnos otra vez aquí a la presentación. A ver si aquí queda más claro. Esta rosita es el virus. Y esta, en tonos más morados y azules, es la célula. Entonces, vean que en la célula está tanto el CD4 como el CCR5, el CXCR4. Todos esos están en la célula. Ahora, ¿por qué es coreceptor? Porque el virus por sí solito no es que reconozca directamente a este, al CXCR4 o al CCR5. Sino que previamente tiene que haber la interacción con el CD4. No es como, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía para herpes? Que podría reconocer GC, podría reconocer al leparansulfato, y ese es un receptor. O si no estaba el leparansulfato o por alguna razón GC no lo reconocía. También podría ser que GD reconociera primero a las integrinas o este herpes virus entry mediator. Podría ser que también ese se reconociera, que nos saltáramos esta parte, ¿no? De reconocimiento del leparansulfato por el GC. En el caso del virus de inmunodeficiencia, no. Aquí no nos vamos a poder saltar este paso de reconocimiento al CD4. Esto tiene que ocurrir para que el virus se pueda adherir a la célula. Incluso, pues, es posible, ¿no? Que a lo mejor este papel de los CR5, CR5, CCRX pueda, puede ser compartido con otras moléculas. O como decíamos, ¿no? Hasta ahorita los que se han encontrado son estos dos. O sea, puede ser que esté este o este. Funcionan igual. Y lo único que van a hacer es, vean cómo el CD4, al digamos como que acostarse, va a interaccionar tanto con el coreceptor, aquí están interaccionando estos dos, como el coreceptor también interacciona con la GP120. Pero esto es indispensable que primero se lleve la identificación por el receptor. Si no se lleva la identificación por el receptor aquí, así la célula esté llena de CCR5 y de CXR4, pues, no va a funcionar. Y como bien ya nos dijo su compañera, Eli, pues, vamos a tener que estas moléculas, pues, se van a expresar diferencialmente, por ejemplo, en monocitos, en macrófagos, en células dendríticas, ¿no? Pero, pues, al final lo que va a favorecer el reconocimiento del virus a la célula, pues, es este CD4 y ya después alguno de los coreceptores que estén presentes. ¿Hasta acá vamos bien? Profesora, entonces primero se une a CD4 y después cuando se dobla ya entra en contacto con, por ejemplo, CCR5. Ajá, así es. Ese ya es como un segundo paso. Y, pues, obviamente este segundo paso es, este, pues, importante, ¿no? Para que haya la interacción ya de las membranas. Y, bueno, me encontré un videíto acá que les quiero poner. Ay, porque yo siempre les digo, no, imagínense cuando las membranas están ahí muy cerca, no sé qué. Profa, ¿qué pasaría si no estuvieran los coreceptores? No se llevaría a cabo la interacción con la membrana. Sí, de hecho, si no estuvieran los coreceptores no se lleva a cabo la fusión de las membranas. Ajá, de hecho, así es como se descubrió que había un grupo de mujeres, este, en África que eran, que a pesar de ser, este, sexoservidoras, o sea, de estar en riesgo de adquirir la infección, no se infectaban, ¿no? Y entonces, pues, como que algún grupo de investigadores, pues, lo notó y entonces empezaron a ver y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí, no? Y entonces, pues, lo que hicieron, pues, fue estar buscando, pues, a lo mejor había algo que ver con los receptores y vieron que estas mujeres no tenían estas moléculas, ni CCR5, ni CX... Ay, perdón, se me olvida los nombres, eso es que les ponen todos los nombres bien raritos. C, CR5, ni tenían CXCR4, o sea, no se podía llevar a cabo la fusión de las membranas, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor uno podría pensar, ah, pues, este, pues, que les quiten, este, a todas las, a todas las personas estos receptores, ¿no? Pero, pues, obviamente estas moléculas, pues, tienen funciones importantes también en la célula, que, pues, no se las puedes quitar, ¿no? ¿No? ¿Sí? Y que, gracias. Bueno, me encontré este, este video, no es de fusión de membranas viral y este, y celular, o sea, esto que está acá arriba no es un virus, es más bien una vesícula, esto está sucediendo en este, en células neuronales, ¿no? Como es que captan algunas vesículas, pero el proceso de fusión de membranas es, es similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean, esta vesícula tiene aquí unas como patitas azules, que, bueno, son proteínas, ¿no? Las vesículas, pues, también pueden llevar proteínas asociadas aquí a su, a su membrana. Y acá abajo, si alcanzan a ver que está como una membrana, ¿no? Bueno, por lo menos en esta, en esta vista que les estoy, este, que les estoy poniendo. Si alcanzan a ver cómo está una membrana. Bueno, ahí se están liberando las vesículas. Ay, ya me estoy pasando. Ajá. Entonces, vean que acá están abajo unas patitas. Pues, pues, más o menos algo así parecido va a ser la interacción de estas proteínas virales, ¿no? Que, que podrían ser algo así como estas patitas azules. Y las proteínas de la célula. Vamos a correr un poquito el video para que vean cómo es la interacción. Bueno, acá, por ejemplo, están interaccionando las proteínas, las proteínas, este, viral, las proteínas de esta vesícula con las de la célula. Y vean cómo se fusionan las membranas cuando están lo suficientemente cerca. Vamos a ponerlo otra vez. Ahí, ahí, ahí. Quiero, ahí. Ajá. Vean cómo estas proteínas que estaban primero así como paradas, ¿no? Estaban, esta es la celular y esta es la viral, ¿no? Entonces, esta interacciona con esta y eso hace que las proteínas empiecen, bueno, en este caso se empiezan a mezclar, ¿no? En el caso de los virus, pues, bueno, más bien son interacciones de cambio de conformación, pero también son similares, recuerden, ¿no? Que más bien ahí lo que pasa es que se extiende un péptido que se introduce acá en las membranas y entonces cuando eso se dobla va a ocurrir algo así parecido a como estaban acá, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que si toda esta fuera la proteína viral que ya metió acá sus... Sí ven mi cursor, ¿verdad? Que ya metió acá en la dicapa lipídica, ya metió sus patitas y si después estas proteínas, vean, que estaban así como extendidas, se empiezan a doblar, lo que van a hacer es estar acercando las membranas al grado de que estos lípidos simplemente se van a mezclar y vean cómo todo lo que estaba dentro de la vesícula, vamos a verlo de nuevo porque además está bien padrísimo, cómo se mete, ¿no? Entonces, así igualito, ya detenemos porque eso ya son cosas que no nos interesan. ¿Sí lo vieron? ¿Sí se vio? Ay, déjenme dejar de compartir para compartirles ahora el PowerPoint y regresarnos a esto de los virus. Entonces, para que ya no nos lo imaginemos, ¿sí, Sara? Bueno, solamente voy a comentar que, bueno, mientras estuve investigando, también leí que en personas americanas, afroamericanas, había mutaciones igual en CR5, entonces esto los hacía más como fuertes al virus, o sea, no se podían infectar de manera rápida y ya. Exactamente, los hace más resistentes porque imagínense, si al final este CCR5 o este CCR4 tiene que interactuar. Acá. Tiene que interactuar con GP120, si aquí tuviera una mutación, puede ser que esta interacción ya no sea posible, ¿no? Y entonces, a lo mejor, claro, si está mutado este, puede ser que todavía tenga este, este coreceptor, y entonces funcione este, pero sí va a ser una limitante a la infección, porque pues ahora, obviamente, el virus ya no va a poder infectar un montón de células que ahora puede infectar. Ya, ya nos dijiste, ¿no? Que estos coreceptores tienen diferencia de expresión en diferentes tipos celulares. Entonces, obviamente, sí, eso va a limitar a este, al virus, ¿no? Y entonces puede ser que estas infecciones sean todavía más lentas o más difíciles de lo que ellas son. ¿Sí? Sí, sí, todos, todos vamos, este, vamos claros o vamos medio dormidos. Entonces, como decíamos, una vez que estos pépteos de fusión ya se liberan aquí a la membrana, pues estas membranas se van a fusionar y entonces, pues ya la cápside automáticamente nos queda dentro. Entonces, aquí también la entrada es por fusión de membranas, ¿ya vieron? No es por endocitosis, sino que es por fusión de membranas. Bueno, ahora vamos a ver, ay, no, perdón, este se me, se me pasó. Vamos a ver ahora, una vez que ya entró, que ya entró mi, mi virus aquí a mi, a mi célula, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, ya que entró esta cápside a la célula. ¿Se van a transportar al núcleo? Se va a transportar al núcleo, dice Rocío. ¿Alguna otra idea? ¿Se debe de retirar la cápside? Se tiene que retirar la cápside. ¿No saldría el RNA? Porque ya estaría como mensajero, ¿no? Por ser de cadena positiva. Alejandro nos dice que puede salir el RNA y actuar como mensajero. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No se tendría que generar DNA a partir de ese RNA? A partir de este RNA se tiene que generar DNA en efecto. Pues aquí el siguiente paso, una vez que entra esta cápside, va a ser la retrotranscripción. Y sí, todos tienen algo de razón, ¿no? En el sentido de que sí, esta cápside, vean que incluso acá se ve así como cortadita. Esta cápside se empieza como a disgregar, pero no se deshace del todo. Como que sigue ahí, como que la cápside todavía medio formada. También tiene razón Rocío, cuando nos dijo que esta cápside tiene que llegar al núcleo. Sí, es muy cierto, esta cápside tiene que llegar al núcleo. Pero entonces vean que esta cápside como que se deshizo un poquito, se abrió y encuentra los filamentos de actina y se va dirigiendo al núcleo. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Ahora, también podría pasar que estos RNAs, al ser mensajeros, pues pudieran ser reconocidos por el ribosoma. Pero eso en realidad podría ser muy problemático para el virus. ¿Por qué? Porque aunque si bien tenemos acá dos copias, pero si estos mensajeros se van a la traducción, o sea, a la síntesis de proteínas, están de acuerdo, déjenme, me voy a regresar aquí. Están de acuerdo que pues solamente el mensajero me podría reconocer estas proteínas, ¿no? Esta primera que se va a cortar. Y si bien ya se está produciendo aquí la retrotranscriptasa, se están produciendo las proteínas de la cápside, pero todavía nos faltan varias proteínas que no son, bueno, que son indispensables, ¿no? Para el virus. Entonces, realmente ahí el riesgo que podría tener el virus es que estos mensajeros se gastaran produciendo estas proteínas y que no se produjeran todas las demás. Y entonces no se podría llevar a cabo el ciclo de multiplicación. Bueno, entonces más bien lo que hace el virus es de aquí directamente y de hecho por eso también conserva su cápside, ¿no? Como para evitar justamente que los ribosomas la vean, porque sí es cierto, ese es un riesgo y es lo que podría pasar inmediatamente y sería lo más lógico, en efecto, ¿no? Pensar, justo como nos dijo Ale, ¿no? Que lo primero que va a hacer la célula, pues sí, están ahí los ribosomas, están disponibles, tenemos un herrónico mensajero que lo capture, ¿no? Pero pues justamente se mantiene la cápside para que esto no suceda. Y más bien lo que suceda es justo lo que nos dice Pedro, que primero suceda la retrotranscripción. Y entonces la retrotranscripción se va a llevar a cabo dentro de esa cápside y mientras que se va llevando al núcleo. Entonces este virus es un virus bastante listillo, ¿eh? Entonces pues se va a producir aquí un DNA. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a ver paso a paso, o sea, vamos a hacer como una especie como de agrandamiento, ¿no? De esta cápside aquí pequeña que se ve y que se ve que está pasando. Esta cápside, este RNA, perdón, me va a servir de molde para una cadena negativa y esta cadena negativa a su vez me va a servir de molde para una cadena positiva. Eso es la retrotranscripción. Ya lo dijimos así en tres palabras, ¿no? De hecho, cuando, ¿recuerdan cuando hablábamos de la clasificación de Baltimore, cuando hacíamos ese ejercicio, ¿no? Que ustedes, este, por equipos, pues nos fueran diciendo cómo iban las cadenas. Pues eso fue lo que realmente vimos, ¿no? Que se toma como molde la cadena de RNA positivo. Obviamente nos va a generar un DNA negativo y este DNA negativo, pues nos va a servir de molde para un DNA positivo. Por ahí, sus compañeros, no sé si ustedes recuerdan que nos decían, es que encontramos aquí un esquema que no le entendemos muy bien, que está medio difícil, que nos pone unos terrenes, así una cosa muy compleja, ¿no? Me voy a regresar un poquito a la estructura del virus, porque eso no se los dije y es importante. Si ustedes ven aquí, en este sí se ve más claro, en este a veces como que se pierde un poquito aquí entre las líneas. Pero aquí se ve muy claro que junto con el RNA va un tRNA, ¿sí lo ven? Esto es en la partícula inmadura, en la partícula madura, pues obviamente ese tRNA no se degrada, no se va, no se deshace. Nada más que pues aquí este, pues bueno, en el dibujo cuesta un poquito más de trabajo reconocerlo, pero aquí está, ¿no? Este tRNA va ahí pegado a mi RNA, ¿no? Si nosotros hacemos un acercamiento de esta bolita, de esta cápside pequeñita que está aquí dentro del citoplasma, vamos a ver que el genoma es así. Tenemos a nuestro genoma del virus que ya habíamos dicho, que tiene aquí, codifica para las proteínas de la cápside. Acá tiene unas dos rayitas, que quiere decir que este genoma es más largo, pero lo estoy ahí como que aportando. Esta es la parte que codifica para las proteínas pol. Después viene la parte que codifica para las proteínas M, que también estaría así como representada por este cortecito. Después, pues codifica la última proteína SNF. Algo que tampoco les dije del genoma es que antes, digamos, de las regiones codificantes, tiene unas regiones muy importantes que son U5 y U3. Estas regiones son regiones no traducidas, ¿no? O sea, no codifican para nada. Solamente son secuencias de reconocimiento. Obviamente, ¿no? De reconocimiento a ribosomas, de reconocimiento a algunas otras cosas, a las mismas enzimas virales, todo esto, ¿no? Y se llaman U porque son regiones únicas. O sea, no son estas. Esta U5 no se parece a esta U3. ¿Sí? ¿Hasta acabamos bien? Pero si se fijan aquí, flanqueando al genoma, tenemos unas regiones que se llaman R. R, ¿recuerden de qué? ¿Qué quiere decir la R? Generalmente, los virólogos no se ocupan tanto en ponerles nombres creativos a las proteínas ni a las secuencias. ¿La R venía de qué? ¿Se acuerdan? En otros virus que hemos visto, ¿qué quiere decir R? ¿Secuencias repetidas? Exactamente, R de repeat, ¿no? De repeat, mejor dicho, no, repeat. Repeat. De secuencias repetidas. Entonces, esta secuencia R es un repetido, un complementario de esta R. Y bueno, si nosotros vemos así como ya agrandado, nuestro RNA de transferencia está más bien unido aquí a la parte PBS. No está unido de forma covalente, sino que está unido de forma complementaria. Las bases que tenemos aquí en los RNAs de transferencia son complementarias a esta región PBS, que también es una región, obviamente, que no se traduce, ¿no? Entonces, así ya viene tal cual el genoma. Entonces, nosotros sí, bueno, acá no se los puse, pero esta es la región 5' y esta es la región 3', ¿no? Bueno, acá está U5, U3, bueno, porque esta es la 5' y acá está el 3'. Y aquí si nosotros vemos nuestro RNA de transferencia, esta es la región 3', o sea, aquí vamos a tener un OH. Si acá tenemos un OH y por acá tenemos a nuestra, a nuestra transcriptasa reversa que ya venía, ¿no? En la estructura de mi virus, acuérdense que también ya van ahí algunas moléculas de la retrotranscriptasa, de la integrasa, ¿qué es lo que creen que pueda pasar? Todo esto está metido dentro de la CAPSI, o sea, todo está junto. ¿Qué es lo que creen que pueda pasar? No, no, no se imaginan qué pueda pasar. Acá tengo un extremo 3 OH, acá tengo como una pequeña cadenita, ¿no? Que está ahí como solita, como diciendo, hey, acá estoy de molde. Y tenemos acá una polimerasa, una retrotranscriptasa, que me va a tomar como molde RNA para, a partir de ese molde, sintetizar DNA. Déjenme ver a ver qué me dicen en el chat. ¿Unirse al DNA celular? Pues sí podría suceder, Sofí, pero el problema es que esto está dentro de la CAPSI, no ha llegado al núcleo. Sí, les dije, ¿no? Que sí, efectivamente, esta CAPSI de ahí medio floja, ¿no? Porque ya no está totalmente así encapsulada, sino que está así como medio abiertita. Esta CAPSI de medio abiertita sí se pega a los filamentos de actina y va avanzando, va avanzando. Pero dentro de la CAPSI tenemos esto, el genoma, tenemos aquí a nuestro tRNA y tenemos una polimerasa. Un cambio conformacional. ¿Cómo un cambio conformacional, Sofí? No sería una replicación. Por ahí oí algo, pero lo oí bajito, perdón, Pedro. ¿Una replicación ahí, por así de ser? ¿Una replicación? ¿Una replicación? ¿Una replicación? Pues sí. Aquí, en realidad, ya tenemos aquí un extremo OH libre. Tenemos una polimerasa. Pues lo más lógico es que acá llegue... ¡Ay, Dios! Aquí llegue la polimerasa, reconozca y empiece a sintetizar. Pero aquí recuerden que lo que me va a sintetizar es un DNA, por eso no lo puse verde, ¿no? Sí se alcanza a ver la diferencia de colores, es azulito. Porque ahora es un DNA de polaridad negativa. Entonces ahí, pues la polimera se va a empezar a sintetizar. Y va a empezar a sintetizar. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Qué problema hay? ¿Está como pegada todavía a la cadenita verde? Está pegada a la cadena verde, ese es un problema. Pero hay un problema mayor. Si yo estoy aquí copiando, ¿no? Este es mi molde. Y estoy acá copiando y voy en esta dirección. Vean cómo... Como se pegó aquí la polimerasa y va avanzando en esa dirección. ¿Cuál es el problema que va a encontrar ahí? ¿No sería que se encuentre este extremo OH que dijo? Sí, se encontró este extremo OH, pero eso más bien no fue... Ay, perdón. Ese no fue un problema. O sea, al estar aquí este extremo OH es reconocido... Es reconocido por la polimerasa. Ya llegó ahí la polimerasa y empezó a sintetizar en esa dirección. La polimerasa no sabe hacer más que sintetizar de 5 a 3. Aquí teníamos de 5 a 3. O sea, aquí me va a tomar el molde aquí en 3 y se va a ir hasta donde llega el 5, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ya no había material para... Ya no hay material. Ya no hay molde. Pues ya se nos acabó el asunto, ¿no? ¡Qué terrible! O sea, este TRNA, ¿están de acuerdo que está muy mal colocado, no? Está muy mal colocado en el sentido que a mí me hubiera gustado mejor que estuviera aquí en esta región R del extremo 3 prima o incluso si quieren en la región U3, ¿no? Aquí estaría muy bien colocado, ¿no? Porque entonces aquí la polimerasa, si suponemos que mi rayo láser es la polimerasa iría sintetizando en esta dirección y pues obviamente se me estaría aquí completando esta cadena, toda completa. Pero no, resulta que el TRNA está unido a la PBC que está muy cerca aquí del extremo 5 prima. Entonces ya se me acabó el molde. ¡Ay, qué diantres! Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Pues bueno, ¿qué es lo que hace esta polimerasa? Esta retrotranscriptase es súper buena, ¿eh? Porque tiene un montón de funciones. No solamente es capaz de reconocer aquí al RNA y empezar a sintetizar, bueno, de tomarlo como molde para sintetizar aquí la cadena negativa de DNA. Esta polimerasa también tiene la capacidad de ser exonucleasa. ¿Qué quiere decir que sea exonucleasa? ¿Qué hacen las exonucleasas? Ustedes que ya llevaron biología molecular. ¿Cortan los extremos? Cortan los extremos de los nucleótidos y los va degradando. Entonces esta nucleosa puede darse la vuelta aquí y empezar a degradar aquí. Y empezar a degradar este. Este que era el RNA. Pero, híjole, pues como que está medio tonta, ¿no creen? Porque pues no tengo molde y todavía lo voy a degradar. O sea, lo voy a quitar esta parte. Pero, ¿qué puede suceder ahora que ya tengo esta parte que está ahí como buscando su complementario? Y este es un complementario. Pues es un complementario, lo voy a volver a regresar a U5 y es un complementario a R. Si aquí ya está disponible para buscar complementarios, ¿qué complementario creen ustedes que va a encontrar? O ¿dónde se va a encontrar un complementario? En el lado de U3. En esta otra R. Ah, pues aquí ya vimos que ya no fue tanto el asunto. ¿Qué pasó? ¿Alguien más habló por ahí? ¿No? Hay muchas vocecillas por ahí que no conozco. Acuérdense que están... Por cierto, ¿alguien está registrando sus participaciones? Sí, bueno. Ajá, entonces ya vimos que acá en realidad nos está quedando un complementario de R y acá tenemos R. Ah, pues entonces ahora lo que hace el genoma... Recuerden que yo aquí se los había cortado. Les había puesto estas dos rayitas como para no hacer todo el azote. Pero ahora si extiendo ese genoma, lo que voy a tener... Ay, ¿por qué me salió? Ah, perdón. Ajá. Antes de que les diga lo que les voy a decir. Ajá. A este pequeño DNA chiquito, que nada más es el complementario justo a estas regiones, R y U5 se le llama DNA Strong Stop. O sea, S-S-S-D-E-D-N-A, ¿no? Y este es de polaridad negativa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se le llama Strong Stop? Porque justo aquí se paró, porque ya no tiene más molde, ¿no? Entonces es como la cadena que se detiene. Pero ya dijimos que este DNA Strong Stop lo que va a hacer es ser complementario a esta R. Y entonces lo que vamos a tener es que si ahora me jalo todo el genoma, vamos a tener que este genoma como que se circulariza. Y entonces ahora esta región R va a poder reconocer a este complementario de R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, sí se ve como yo lo estoy viendo? Ahí sí. Sí, hasta acá no hay nadie que se haya perdido. Todos estamos siguiendo el camino de la polimerasa. ¿Me podría repetir otra vez, perdón? Ajá. Acuérdense que aquí yo les dije que acá les puse unas rayitas como para no hacer todo ese chorizote, ¿no? Del RNA no dibujarlo acá todo. Pero aquí tenemos el complementario de R. Y acá tenemos a R. Entonces lo único que hay que hacer es juntar a R con su complementario. Entonces voy a extender mi genoma. Y ya me queda así. Este como hilo que jale a R, ¿no? Y entonces aquí R, pues ya están de acuerdo que acá estando cerca del complementario de R, pues se unen más y se alinean. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces ya ahora aquí alineados, ¿están de acuerdo que ahora ya tengo más molde para seguir? ¿Sí estamos de acuerdo? El problema acá previamente es que no tenía yo molde, pero cuando ya elimino esta regioncita y este me queda libre para unirse a su complementario, entonces ahora sí ya tengo molde, porque ya simplemente esta polimerasa puede ir avanzando, puede ahora volver a generar una complementaria a U3, puede ir avanzando aquí sobre NEF, va avanzando acá sobre POL y va empezando a sintetizar. ¿Ya vieron? Esta cadena de DNA de polaridad, ¿qué? Negativa. Negativa. Negativa, exactamente, porque es el complementario de este RNA positivo. Entonces va avanzando, va avanzando, y simplemente ya nos va copiando toda la cadena, ¿no? Toda la cadena hasta llegar realmente a esta parte. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, pues. Ajá. Entonces en realidad pues ya se nos sintetizó aquí todo el DNA complementario a nuestro RNA, o sea, se nos sintetizó la cadena negativa. Entonces ahora lo único que tiene que hacer, lo único, ¿no? Como si fuera así bien fácil. Lo único que tiene que hacer esta polimerasa es degradar toda esta cadena. Bueno, acá ya se me sintetizó mi DNA de polaridad negativa. Ajá. Y entonces pues me tiene que degradar esta cadena, ¿no? Para que ahora pueda sintetizar la otra. Entonces estamos de acuerdo que si aquí tenemos la región 5', pues acá tenemos la región 3', ¿no? Porque pues obviamente se me dio así la vuelta. Y entonces acá me va a quedar al revés. Acá me queda 5 y acá me queda 3', que además fue la dirección en la que fue sintetizando mi polimerasa. Ajá. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces ahora acá la polimerasa, pues lo que va a hacer es empezar a degradar toda esta parte del RNA. Y va degradando. Y ya lo único que va a hacer es ahora tomar mi cadena negativa como molde para sintetizar todo mi DNA positivo. ¿Sí? Sí, profe. Aquí me gustaría mostrarles también un video que me encontré. Que ya no lo encuentro. Acá está. Bueno, para que vean, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Yo espero que si no ha quedado todavía claro con lo que ya explicamos, con el video sí nos puede quedar claro. Este es un video que les digo del curso este del Dr. Canielo, que siempre sigo. Y pues bueno, está muy cortito, pero pues nos resume todo esto de la replicación, ¿no? Al final vamos a ver un par de particularidades que no les pude yo dibujar así, pero bueno. Bueno, que tal vez no quedan muy claras en mi presentación, pero espero que aquí sí. En el próximo video en la playlist sobre mecanismos de synaptic. En este video, lo que vamos a hacer es vamos a ver en synaptic. ¡Ay, espérenme, espérenme! Tenía yo los dos videos corriendo al mismo tiempo. Entonces, esta es la movie. Entonces, vean aquí cómo se pegó. Bueno, cómo el RNA de transferencia está unido al PBS y cómo se empieza a sintetizar mi DNA Strong Strong Stop. Ahí va degradando incluso. Ahí empieza otra vez a ya tomar este molde. Nada más aquí quiero que vean eso, no se los puse, porque sí, efectivamente, lo que se ha visto, que es más probable, es que la polimerasa, conforme va sintetizando la cadena negativa, vaya degradando el RNA. Aunque bueno, yo se los puse como que lo hace hasta el final. Pero en realidad se ve que esto es lo que sucede, ¿no? Y vean que aquí también hubo una región que no se degradó, una región que se llama PPT. No sé si lo notaron. Esta no se degradó, PPT. Y a partir de esta se empieza en realidad a sintetizar la cadena positiva. O sea, no empieza como justamente de la región 3' que es como nosotros esperaríamos, ¿no? Que en realidad no sería ninguna sorpresa, puesto que lo mismo está sucediendo del otro lado. Entonces vean que más bien aquí nos sirve esta de molde ahora. Creo que aquí es importante que vean que la región 3' que vean que aquí hubo una parte PPT que me sirvió de molde y esa fue la que se ancló al PBS. Si ustedes se dieron cuenta también en mi dibujo, yo no había quitado ese RNA de transferencia cuando se completó la cadena negativa. Pues es que esa región PBS ahora nos sirve para que esta cadenita, vamos a regresarlo desde acá. Vean, aquí se formó todavía esta parte porque tenía acá el RNA de transferencia. Todavía aquí me quedó el molde, este RNA de transferencia. Recuerden que este RNA de transferencia, pues es complementario, es igual que esta región, ¿no? Y entonces esta va a ser complementario al PBS. Entonces vean que hasta que se forma el complementario se zafa este RNA de transferencia y entonces ya vamos a tener aquí el molde, estas cadenas que se pueden alinear. Aquí este paso es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, esta región en realidad del U3, del R y del U5 me queda repetida. Cuando aquí viene la cadena negativa como que se vuelve a encimar, vean, ¿no? La cadena negativa se volvió a sintetizar sobre esta y aquí me está generando otra vez otra región de repetidos. Y aquí en realidad ya tenemos este repetido U3, R, U5, lo tenemos una vez aquí y lo tenemos otra vez acá, arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cómo se formaron estos repetidos? Gracias a que nos quedó este cachito de a partir de PPT y además nos quedó duplicado este cachito de PBS. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ya vean que aquí ya tenemos otra vez, acá tenemos el extremo 5 prima, este era el 3, ¿no? Tenemos el extremo 5 prima, acá tenemos el 3 prima y entonces ahora sí vamos a ver que ahora se empieza a sintetizar toda la cadena positiva. Pero aquí algo súper importante es que vean que esta región de los repetidos no solamente me sirvió para que el primer, digamos, molde me quedara pegado y me siguiera, ¿no? Estas regiones de repetidos también se repiten aquí dos veces, pero ahora no solamente se van a repetir los repetidos, sino que también se repiten las regiones U3 y U5. ¿Por qué es eso importante? Nosotros vamos a ver entonces que en realidad este es el mensajero, este es el genoma del virus, como yo les decía, empieza con su CAP, tiene aquí la región R, tiene la región U5, GAG, POL, M, y luego tiene la región U3, que eran únicas estas dos en el genoma viral y acá tenemos otra región R, los R sí se repiten. Pero si ustedes ven el DNA que se generó, ustedes van a ver que el DNA, estas regiones que eran únicas, sí las tiene repetidas. Tiene aquí U3, R, U5, U3, R, U5. Estas regiones son súper importantes, ¿no? Aquí está lo que nos quedó del DNA U3, R, U5, porque estas son las regiones gracias a las que se va a poder integrar este genoma, ahora sí, este DNA se va a poder integrar al genoma de la célula. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Bien? Porque entonces ya aquí tengo mi DNA de doble cadena y entonces ahora sí, ¿cómo es que este DNA se integra a la célula? ¿Por ahí alguien nos iba a hablar de esto? ¿Sí se puede o no se puede? Ya me habían escrito acá que tenían la señal de internet muy mala, Uriel. ¿Sí estás? Creo que Uriel no está, ¿verdad? Me escribió que tenía la conexión muy mala y ya veo que sí. Entonces, pues bueno. Profesora, perdón, a mí igual me mandó un mensaje y me dijo que sí ya ni siquiera podía ingresar. Ajá, así es lo que veo, porque sí estaba ingresando y se estaba saliendo, se estaba ingresando y se estaba saliendo, le di varias veces el ingreso, pero sí, yo ya veo que ahora no puede. Bueno, yo le comenté a él que no importa, que igual nos puede explicar esta parte de la siguiente clase, pero pues para que ahorita obviamente no quede así al aire, les voy a explicar nada más este, no todos los detalles, pero les voy a explicar brevemente qué es lo que ocurre, ¿no? Para que no nos quedemos así como de, ah, entonces como fue, mágicamente ya apareció, ¿no? Como decíamos, si nos regresamos aquí a, ay Dios, esto está un poco complejo. Si nos regresamos aquí a esta parte, ¿no? Decíamos que entraba la cápside, que como que se aflojaba un poquito y la cápside se iba a unir, aquí no se los pintan, ¿no? Pero esta cápside se va a asociar a filamentos estos de actina y entonces va a ir recorriendo, pues desde lo que es el sitio de entrada hasta el núcleo. Y mientras se va a ir haciendo esta retrotranscripción, todo esto en realidad va pasando al mismo tiempo, ¿no? La cápside va siendo transportada hasta aquí, hasta el poro nuclear. Y entonces en el poro nuclear lo que va a entrar es aquí este, este DNA viral. A este se le conoce como provirus. Una vez que esté, ay, es lo malo de ponerle tantas animaciones a esta cosa. Ajá. Mientras. Ajá. No les voy a explicar todo este, todo este paso porque es lo que nos va a explicar este, Uriel, la siguiente clase al, al inicio. Ajá. Pero bueno, aquí estás, la característica es que estas regiones repetidas que yo les decía, esta U5, R, no, U3, R, U5 y del otro lado igual, es que pues también tienen aquí una serie de secuencias, este, pues muy específicas, que es una citocina, una adenina y dos nucleótidos, ¿no? Entonces, como obviamente pues son repetidos, pues está lo mismo, ¿no? En cada, en cada región. Entonces, estas secuencias van a ser reconocidas por la integrasa. Ajá. La integrasa es una proteína viral que también iba en el, en el virus, ¿se acuerda? Ajá. De esta integrasa. Esta integrasa también va primero pegada a la retrotranscriptasa en el virus que no está maduro y después ya en el virus maduro, pues ya este, pues ya están separadas, ¿no? Entonces, cuando entra el virus a la célula, pues ya tiene estas proteínas separadas. Entonces, la integrasa lo que va a hacer es hacer aquí unos cortecitos y gracias a esos cortecitos va a poder pegar o va a poder meter ese genoma ahora al genoma de la célula. Y entonces, este genoma ya queda integrado al genoma de la célula. Ajá. Déjenme ver, porque creo que aquí sí me he perdido una pregunta. ¿Ya no había otras preguntas? Y seguro yo lo noté todo. Bueno, creo que no. Y entonces, ahora sí, ya que este, este genoma está integrado al genoma de la célula, pues es un, o sea, ya nadie lo va a poder distinguir. Aquí ya no lo reconoce el sistema inmune. Acá ya no hay, no hay proteínas incluso del genoma que digan, ah, mira este genoma, esta secuencia no la conozco. No, aquí ya más bien lo que va a suceder es que la célula lo va a tomar como si fuera un DNA de ella. Va a reconocer aquí sus promotores, todo. Y entonces va a empezar aquí a sintetizar los mensajeros. Estos mensajeros pues van a ser, o sea, va a ser un mensajero por todo el gen, ¿no? Porque están de acuerdo que este es un solo gen, ¿sí? ¿Sí se acuerdan que es un solo gen? Entonces me va a poder producir un mensajero, un solo transcrito primario. Pero acuérdense que la célula lo que hace muchas veces es a partir de esos transcritos primarios, hace splicing, hace cortes, hace procesamientos. Y entonces a partir de estos transcritos primarios me va a empezar a generar todos estos RNAs mensajeros que el virus necesitaba. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, ¿cómo es que me hace tantas proteínas este virus de un solo gen? Pues gracias aquí al splicing. Pero vean que entonces ahora el splicing no lo está haciendo una proteína viral. Porque aquí ya no hay proteínas virales. O mejor dicho, todavía no hay proteínas virales porque no se han producido. Entonces acá lo que nada más sucedió es que se dio la retrotranscripción, se dio la integración. Y entonces ahora se empiezan a producir estos transcritos primarios. A partir de los transcritos primarios se hacen todos los RNAs que la célula necesita. Entonces tanto los transcritos primarios, que son RNAs mensajeros completos, tienen su CAP, porque obviamente se los puso la RNA polimerasa de la célula. Tienen sus colitas de polias, tienen todo. Entonces estos RNAs van a salir. Todos estos RNAs, tanto los transcritos primarios como los que ya fueron procesados por splicing, pues van a sintetizarnos todas estas proteínas que necesita el virus. Y también estos mensajeros, pues no son otra cosa. Están de acuerdo el transcrito primario. Es lo mismito que mi genoma viral. Entonces algunos se van a ir a la traducción y otros, pues ya que se empiecen a sintetizar acá las proteínas, lo que va a suceder, ay Dios, es que se van a empezar a encapsidar mis mensajeros. Ay, ya no lo tengo acá, mejor me regreso. Bueno, ya. Se van a empezar a encapsidar mis mensajeros. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora recuerden que teníamos un montón de proteínas, ¿no? Ya vimos algunas funciones de las proteínas más importantes. Pues obviamente las de la cápside van a empezar a encapsidar a mi genoma. También tenemos las proteínas de envoltura, que esas se van a ir a las membranas acá, como nos menciona aquí, ¿no? A las membranas del colgi, del retículo endoplásmico. Ahí se van a empezar a procesar todo lo que tenga que ocurrir con estas proteínas, ¿no? Pero también veíamos, bueno, la integrasa, la proteasa, todas esas, pues se van a empezar aquí a sintetizar y van a empezar a encapsidarse. Pero veíamos que también había proteínas que no eran, pues precisamente parte del virus, pero que estaban ahí, ¿no? Todas estas NEF, TAT, BIF, BIR, etcétera, ¿no? Entonces se descubrió que hay un montón de proteínas para las que codifica el virus que en realidad no son estructurales, pero que son muy importantes para, pues para este virus, ¿no? Por ejemplo, TAT va a aumentar la cantidad de RNAs virales. Esta proteína va a ser que yo creo que tiene una función muy parecida a lo que sería un factor de transcripción, ¿no? Obviamente acá, pues para que haya más RNAs virales, pues tienen que haber acá señales para que la RNA polimerasa, pues me reconozca esto. Entonces TAT debe de estar funcionando como un factor de transcripción para que ahora haya más RNAs, más RNAs, ¿no? REF, esta es una proteína que pues nos va a ayudar al splicing. Si bien aquí el splicing lo van a hacer muchas proteínas celulares, el REF también va a facilitar ese splicing. BIF, bueno, este solamente se sabe que es un factor de infección del virus, pero no se sabe exactamente cuál es su función. BPR se ha visto que es muy importante para que la replicación se lleve en vivo, pero también no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, o por lo menos yo no lo he revisado, ¿no? A lo mejor si ya de repente salió un articulito por ahí, ¿no? BPU lo que va a hacer es aumentar la salida del virus a las de la célula. También hay otra proteína que se llama BPX, que este es muy importante para la replicación en células que no se dividen. Como ya les decía yo, aquí este virus, una vez que ya está integrado aquí al DNA de las células, ¿ustedes están de acuerdo que si esta célula se divide, pues ahora vamos a tener dos células infectadas? ¿Sí o no? Independientemente de todos los virus que se estén produciendo. Entonces imagínense que este es un linfocito T, que en algún momento dado por la activación de la respuesta inmune se empieza a dividir. Pues ya vamos a tener en lugar de un linfocito T infectado, ya vamos a tener dos linfocitos T infectados que nos pueden estar produciendo virus, ¿no? Entonces esta proteína pues se encarga justamente de asegurarse, ¿no? Que una vez que el genoma de las células se divida, perdón, no, ya se los estoy diciendo mal, más bien esto que en células que no se dividen que este virus se mantenga. Y bueno, NEF, ¿no? Esta es una proteína necesaria para la replicación in vivo. ¿Hasta acá vamos bien? Con Teddy, perdón que aquí me equivoqué, ¿no? BPX no está involucrada en la división celular, sino más bien en las células que no se dividen que ese genoma ahí se mantenga. Vamos a ver entonces, como yo les decía, ¿no? Cuando recién estas proteínas empiezan a asociarse aquí con nuestro genoma, vamos a ver algo así como esto. Aquí tenemos la membrana viral, ¿no? Acá vemos, no sé si alcanzan a ver estas como, bueno, no se ve como obviamente muy claro, pero se ve como si fueran cilindros, ¿no? Que están así alrededor. Incluso se ve como si fueran varias membranas. No es que sean varias membranas, obviamente por la disposición de las proteínas se ve así. Pero si nosotros, esta es la fotografía y este es un esquema. En el esquema podemos ver cómo están dispuestas la proteína de matriz que todavía está unida a la proteína de la cápside y de la nucleocápside, y cómo esta línea que se ve aquí, no sé si alcanzan a ver, este es el RNA, ¿cómo es que está asociado a las proteínas? Entonces, este virus ya está listo para salir, ¿no? Pero como yo les decía, lo que tiene que ocurrir es que se tienen que cortar las proteínas para formar esto. Y vean cómo incluso, no solamente es el esquema, vean cómo el virus en fotografía realmente sí se ve diferente, ¿no? Entonces, como yo les decía, una vez que el virus ya se formó, no necesariamente que ya haya madurado. Incluso desde aquí, este virus ya puede salir de la célula. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Puede haber varias formas de que esto se lleve a cabo, ¿no? La salida del virus. Puede ser que todos los componentes se empiecen a asociar aquí con la membrana de la célula y salgan así por exocitosis, tal cual nosotros hemos visto con otros virus. También puede ser que en el retículo endoplásmico se estén formando aquí algunos exosomas, ¿no? Algunas vesículas, que sean los que vayan, que esta vesícula vaya aquí hasta la membrana y se fusionen con la membrana y entonces salgan. O puede ser que esta vesícula, ¿no? Que se está aquí formando con estos virus, más bien haga como una especie de canal. Y entonces se haga un canal por el que estén saliendo los viriones. No sé si alcancen aquí a ver la foto. Déjenme si no ponemos la lupa. Para esta partecita, ¿no? Vean aquí cómo de esta vesícula, cómo se está formando aquí este canal. Vean, aquí se ve incluso cómo las membranas y cómo los virus van saliendo acá al exterior de la célula. También es posible que estas vesículas, pues al irse fusionando acá con las membranas, pues se encuentran acá con otras células, que por ejemplo pueden ser linfocitos CD4, que incluso estaban a lo mejor interaccionando con estas células. Recuerden que al final estas células del sistema inmune pues están ahí censando a todas las células que están infectadas. Entonces es muy posible que estas células, pues haciendo su trabajo, normalmente están ahí revisando que por ejemplo esta célula que ya estaba previamente infectada, que también puede ser un linfocito, o puede ser un macrófago, puede ser una célula dendrítica. Recuerden que además, ustedes que ya llevaron inmunología, saben que estas células normalmente se encuentran interaccionando. Entonces es muy común que tengamos un panorama como este. Que estas células que estaban interaccionando, esta estaba infectada y pum, saca acá los virus e inmediatamente los virus pueden encontrarse con la célula vecina y entonces pues aquí interaccionar, ¿no? Entonces aquí, esta es una fotografía en donde se ve, esta parte es la célula dendrítica, ¿no? Acá se ve esta vesícula que estaba acá, esta vesícula con su, digamos, con su canalito iónico. Si seguimos la membrana, sería así, 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 la de la célula dendrítica. Aquí se mete como que se imagina. Aquí esta es la vesícula que está sacando los virus y acá. Esta es la célula dendrítica. Y vean cómo el linfocito T, este no es así tan redondito, ¿no? Como luego nosotros lo representamos. El linfocito T, vean aquí, como tiene como una especie de filipodio, ¿no? O europodo que está interaccionando con esta célula dendrítica. Y vean acá, incluso este como que se introduce en esta vesícula, ¿no? Entonces esta es una forma normal en que estas células interactúan, pero pues obviamente el virus está ocupando, ¿no? Estas vías para salir y de una vez aquí, vean, luego, luego puede interaccionar con este linfocito CD4 y pues inmediatamente entrar. Y entonces ni el virus ni tiene que hacer nada, ¿no? No tiene que andar así como que, ay, pues salgo a la sangre y ahí ando nadando hasta que me encuentre otro virus, otra célula, perdón. Pues acá ya se la está encontrando, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Vean acá, por ejemplo, esta foto me gustó porque también puede ser que las células, o sea, sufran una deformación al estar aquí saliendo los virus, ¿no? Por la membrana, que la deformen y hagan como que esta membrana como si gemara, ¿no? Pero no es que esté gemando, sino que nada más este, como que se, no sé, como que tiene una protuberancia y entonces ahí es justamente donde se acumulan todas las proteínas del virus y empiezan a salir. Y entonces aquí en esta foto pequeñita que está acá, pues les están mostrando cómo esta célula se, por técnicas inmunológicas, está reconociendo las proteínas virales y vean cómo están principalmente sintetizadas en esta parte y de acá están saliendo los virus, ¿no? Entonces, pues una vez que el virus sale, puede ser que el virus salga todavía de forma no madura y que madure fuera de la célula. ¿Quién hace que este virus madure? ¿O de qué depende que este virus se quede así, como estaban acá todas las proteínas pegadas? ¿O acá cómo están? Todas separadas ya. Acá vean que también están las polimerasas. Carlos, Iván. ¿Cómo, cómo? Es por eventos físico-químicos. Por eventos físico-químicos. Podría ser. ¿Alguna otra idea? ¿Por proteasas? Por proteasas. Entonces, recuerden que acá, entre las proteínas que tenemos aquí, tenemos, bueno, más bien acá. Acá tenemos a lo que es la polimerasa, la integrasa y la proteasa juntas. Esta proteasa, esta rojita, se puede autocortar y entonces se separa de la polimerasa integrasa. A su vez puede separar a la polimerasa integrasa y pues ya que está separada, también puede empezar a separar a todas las demás. Pero eso es hasta que ya se ensambla el virus. Aquí es muy importante que tengan esto en cuenta. Primero el virus se ensambla y ya una vez ensamblado es cuando estas proteínas empiezan a actuar. Bueno, esta proteasa empieza a hacer aquí todos los cortes y empieza aquí a madurar el virus. Entonces es muy probable, muchas veces ocurre, que el virus sale de la célula, todavía no está maduro y pues ya fuera de la célula es cuando madura. Y entonces yo creo que eso no les va a caer ahora de extraño cuando les digo que muchos de los medicamentos que están diseñados contra este virus están dirigidos contra la proteasa. ¿Por qué? Porque además tenemos la ventaja de que si este virus todavía no sale maduro, incluso acá la GP120 y la GP41 están unidas hasta que no las corta la proteasa. Si están unidas, este virus no puede reconocer a la siguiente célula. Entonces, pues esto ha sido muy práctico porque además como la maduración generalmente se lleva a cabo fuera de la célula, pues es muy posible que medicamentos que van dirigidos contra la proteasa actúen con facilidad porque pues no tienen que todavía entrar a la célula, buscar la proteína adecuada y actuar contra ella. Bueno, ya nada más para terminar. Antes de terminar, ¿no hay preguntas? ¿Dudas? No. ¿Cuestiones? Bueno, entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? Aquí lo que sucede es pues primero obviamente la adhesión del virus, esto es por las proteínas de la envoltura, GP120, que va a reconocer al CD4, posteriormente va a reconocer al coreceptor y eso va a hacer que ahora GP41, pues fusionen las membranas. Una vez que está la entrada por fusión de membranas, pues lo que va a ocurrir todavía dentro de la cápside es que haya la transcripción reversa. Mientras que se está dando la transcripción reversa, esta cápside está siendo transportada hasta la entrada al núcleo, aquí ya se libera mi DNA de doble cadena y se lleva a cabo la integración. Aquí se ha visto que además de la integrasa, pues también está involucrada la proteína BPR. Entonces una vez que ya el virus se integró, el provirus, aquí se le llama provirus, una vez que ya este provirus está integrado al genoma de la célula, entonces ahora sí se lleva a cabo la transcripción, se lleva a cabo la traducción de las proteínas y entonces sí se puede llevar el ensamble. Acá en el ensamble vean que pues están involucradas básicamente las proteínas GAF, que todavía aquí no están separadas, por eso les ponen aquí GAF, que sería la de la matriz, la de la cápside y la de la núcleo cápside. También están involucradas POL, que son todas estas la integrasa, proteasa y la polimerasa, que todavía no están separadas. Y también se ha visto TENEF y BPU tienen una participación aquí, ¿no? Entonces ya el virus se libera por exocitosis y madura principalmente fuera de la célula. Preguntas, comentarios, sugerencias. Yo ya soy fan aquí de esta página de Slidespo, porque tiene todas estas presentaciones muy bonitas. Por dos, ¿verdad? Sí, están bien padres. Y además ya están así todos los templados y todo, entonces ya realmente no tienes ni siquiera que hacer mucho, ¿no? Si nos vemos, ¿verdad? Y ahora mismo nos vemos. Sí.